Para todos los que lo reverencian, que no deben declarar camino con el señor Por eso, aquí, en los ministerios del mundo ocurren Hemos hecho de la obra del señor nuestra prioridad número uno Y por supuesto no podemos realizar nuestra labor sin su generoso voluntad Así que saquen sus chequeras y ayúdenos a limpiar el mundo de la presencia del satanás Oye mono, dame el tono que lo dono Tu ejército harán juguetitos soldados de plomo Respeta a tus mayores, no hables con ese tono al lono Que te agarra del cogote y te ahorca con cintas de cromo La vida que he vivido me hizo ser como reacciono A ideales de otros cuestiono por qué real no sonó Escribo pasando de largo dulce amargo sin saber si funcionó O soy yo el que no funcionó Curiosidad rapera, tengo más que antes por eso afloro Y tengo gente esperando por eso Hoy con todo el método me tiene loco Me escanto demasiado poco Soy un filósofo, millones de vidas mis cocos Los copiones están más pillos de estruca Habla de esa es lo mismo que dije con otras palabras Y veo gente mirando a raros gente en la acera Quizás su cara está quemada, quizás en silla de ruedas Accesan lo que descesan El loco tiene a su registro así que lo que dice pesa Arriba de la mesa están todas las piezas Ponelas en orden cera lo que costa la sorpresa Miles de veces se la represa La ley del más fuerte hay que nació va a ser presa Mire de presencia en el pasillo y en mi pieza Jamás entenderás lo que mi rap es capaz procesa No cuestionable rendimiento de la testa En una constante fiesta se manifiesta ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? No tengo pa' que cerrar los ojos pa' imaginar Tengo un cementerio de botellas y un árbol imposible de enderezar Tengo hermanos que apañan hasta el final El felino sigue el líquido sin temor a apestar Apuesto que el destino es una apuesta Y que mi rap es una puerta que se abre al son de una orquesta Tocada por las almas sincronizadas a la propuesta Y fiel a esta, sin fijación hay quien detesta En una realidad en donde ser coherente parece que estás loco Y parece que eso a muchos les molesta Tengo una exagerada adicción a la habilidad de la testa Y una inequívoca manera de ensamblar todas mis protestas Simios como zombies poseídos por el asombro Controlados por ratas acumuladoras de escombros Deambulan arrastrándose por semejante peso en los hombros Por causar la autodestrucción del maldito cosmos Bolígrafos poseídos por metáforas y diptongos Se dedican a dibujar a los fenómenos del entorno Y ahí es donde se iría el primer trastorno Y ahí es donde se empieza a decir no me conformo O se quemaron con este rap desde que salió del horno Trataron de amoldarlo pero se les desformó Al César lo del César y al José ni el cloroformo Le prometo a las ganas de ver hasta donde informo Incuestionable el rendimiento de la testa En una constante fiesta se manifiesta Que tal es tal, tal es tal En el 3140 veme con tri-fly Incuestionable el rendimiento de la testa En una constante fiesta se manifiesta Que tal es tal, tal es tal En el 3140 veme con tri-fly ¡Suscríbete al canal!